Del 6 al 8 de abril se realizó con éxito la 38ª Muestra Gastronómica de Santiago de Anaya, que se celebra anualmente con la participación de habitantes de la región, representantes de otros países, así como miles de visitantes, principalmente del centro del país. La Muestra Gastronómica es sin duda un producto turístico que convoca autoridades de los tres niveles de gobierno e instituciones educativas que ven en este evento la mejor oportunidad para contribuir en el desarrollo del pueblo Ñañú. Este año se presentaron talleres y exposiciones y los asistentes pudieron disfrutar del pabellón gastronómico, artesanal, comercial, internacional y de un foro cultural. Asimismo, se realizaron concursos de platillos típicos, bebidas y postres, en los que más de mil cocineras de la región mostraron su creatividad y buen sazón, y los ganadores de cada categoría fueron premiados con una vivienda de interés social. Imágenes de Kevin Bretón reportó para Canal 6 Media TV, Carla Núñez. ¡Gracias! ¡Gracias!